MEZCAL Durante su participación en la Semana Nacional del Emprendedor, la empresa Mezcalavera lanzó un mezcal con frutas mexicanas como tuna, capulín, nanche, cacao, tejocote y natural. Gustavo Martínez, representante de la empresa, explicó que al fusionar este tipo de bebida representativa del país junto con las frutas, logran un sabor particular. Creemos que el mezcal de por sí tiene un sabor único y al mezclar con estas frutas tiene unas raíces todavía mexicanas más profundas. Creemos que al combinar justamente con estas frutas nos representan no nada más a nivel nacional, sino para todo el mundo. De igual manera hace tres años nació Casa Cervecera Cru Cru, luego de que tres amigos se habían establecido y acordado llegar a un solo fin, ser productores de cerveza artesanal a través de una marca fresca y con estilo. Rodrigo Rangel, uno de los creadores, aconsejó a los jóvenes luchar por los proyectos que quieren realizar. Mi recomendación es, si algo les gusta, investiguen, o sea, ser autodidacta y preguntarse si te quieres dedicar a eso toda tu vida, pues hacerlo. Si es un hobby, manejarlo como hobby y dedicarte a algo que te va a dejar dinero, pero esto lo manejamos desde un principio como vamos a renunciar a lo que tenemos y nos vamos a dedicar 100% y es muchísimo trabajo, pero muy padre, o sea, sí es un trabajo muy padre. Con información de Evangelina del Toro e imágenes de José Luis Leone, Notimex. Gracias. Gracias.